CMM Informativo te presenta el resumen del día. No somos el PRI, eso ya no pasa con nosotros, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La práctica del dedazo no es de nuestro movimiento, aseguró Gerardo Fernández Moroña, diputado federal del Partido del Trabajo durante su visita a Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sin embargo, dio a conocer durante su participación en una reunión, que será Benjamín Robles Montoya el candidato del PT a la gubernatura de Oaxaca. Piden clases presenciales en Ocotlán, Tetepec. Padres de familia piden a los profesores que inicien clases presenciales en los centros educativos del nivel preescolar, primaria, secundaria y del llevo en la comunidad de Ocotlán de Juárez. Dijeron que desde el 30 de agosto debieron de iniciar clases, pero que los profesores toman como pretextos que aún no les han dicho que vuelvan a las aulas, cuando la decisión es de los padres. Mencionaron que la pandemia debe de tomarse como algo normal porque el COVID-19 vino para quedarse. Después de más de un año y medio, regresó a clases presenciales este lunes la Universidad de la Costa. Informaron que el 85% de los alumnos ya está vacunado. Asimismo, el personal docente, administrativo y operativo de la UNCOS fueron vacunados en su totalidad, lo que hará la carretera federal 200 Pinotepa. Como lo habían advertido pobladores de la Comunidad de la Muralla del municipio de Santiago Ixtayutlán, lo que harán de manera indefinida el día jueves la carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco, a la altura de El Retén en el municipio de Pinotepa Nacional. Los muertos del COVID-19. 73 personas han fallecido por contagios de COVID-19 desde que inició la pandemia en el municipio de Pinotepa Nacional. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, 33 mujeres y 40 hombres han fallecido como consecuencias de las complicaciones derivadas del virus COVID-19. Los más afectados fueron las personas de la tercera edad, desde los 60 hasta los 94 años de edad. Oaxaca entra a semáforo epidemiológico verde. La Secretaría de Salud informó que, del 4 al 17 de octubre, el estado de Oaxaca entrará a semáforo epidemiológico de color verde. AMLO exhibirá a quienes votan en contra de la reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los legisladores que, si votan en contra de su iniciativa en materia eléctrica, serán exhibidos. Cae Facebook, WhatsApp e Instagram. A las 10.40 de la mañana empezaron los problemas con la caída de las redes sociales que pertenecen a Mark Zuckerberg. Fue hasta las 5 de la tarde que las aplicaciones volvieron a la normalidad paulatinamente. Con esto Zuckerberg perdió 5.900 millones de dólares. Este fue el resumen del día por CMM Informativo.